Este domingo en Panorama. Cuatro agendas con abundante información. La verdad se abre paso. Esas agendas no son mías. Yo no reconozco esas agendas. No tiene sentido la pericia precisamente porque estoy reconociendo que las agendas son mías. Estoy reconociendo que las agendas son mías. Verdades y contradicciones de la primera dama. Panorama. Este domingo minutos antes de las ocho y por Panamericanos.